... Bueno pues, muy buenas tardes a todas, como alcaldesa del municipio de Pedrabal, corresponde daros la bienvenida a todas y a todos nuestros municipios, deseáis que paséis un día agradable en este día en el que celebramos 25 de noviembre la violencia en contra de las mujeres, una violencia que como ya se ha dicho ahí anteriormente en la Plaza de Andalucía, este año ya van alrededor de 45 víctimas, una violencia que no solamente se centra en las mujeres, sino que esa violencia que se hace diariamente en contra de nosotras en el sexo femenino, también repercute en esos niños que viven en esa familia y en la familia general. Nos corresponde a nosotras junto con las administraciones del Estado, Administración Central Autonómica y municipios locales, el luchar diariamente en contra de esta forma de avasallar y esta forma no solamente física, sino en estos tiempos de crisis también económica, porque las mujeres estamos diariamente también con el mismo trabajo que un hombre, estamos sufriendo esa desigualdad porque estamos cobrando salarios más bajos. Por lo tanto, yo como nos corresponde a hablar también Francisco, el presidente de la Comunidad y también la señora delegada que nos acompaña esta tarde, yo como no quiero haceros también muy pesada, pues le paso una palabra al presidente de la Comunidad para que os salude y que os deseo lo mismo que yo, una buena tarde aquí en la reunión de la Federación de Mujeres. Muchas gracias y sobre todo también darle muchas gracias en nombre del Ayuntamiento a la Asociación de Mujeres AISA, con la que sin su ayuda quizás esto no se hubiera podido hacer, porque ellos han estado colaborando con este acto. Bueno, pues buenas tardes a todas que sois mayoría hoy, muchísimas mujeres que estáis hoy aquí en un municipio de la comarca del Alto Guadalquivir, de nuestra más comunidad, a todas las mujeres de los distintos pueblos, bienvenida a Pedrabá y bueno, y también a los hombres que nos acompañan, que yo considero también que es muy importante que hoy no solo sea una jornada para mujeres, sino también una jornada y si cabe, más aún para nosotros, para los hombres. Yo antes de nada, pues le doy la gracia a la alcaldesa de Pedrabá por abrirnos las puertas de este magnífico edificio, que además nos hemos quedado casi pequeños y por atender la solicitud del Consejo de Alcaldes para que esta jornada se celebrase hoy en Pedrabá. Gracias a Magdalena por acogernos, como siempre haces, cada vez que tenemos una actividad a nivel comarcar en el municipio de Pedrabá. Daros también las gracias por estar aquí y la bienvenida a todas y cada una de las asociaciones de mujeres, a la Asociación de Mujeres de Montoro, a la Asociación de Mujeres de Bujalance, a la Asociación de Mujeres de Villa del Río, a las dos asociaciones de mujeres que hay de Pedrabá y a las dos asociaciones de mujeres que también hoy se encuentran con nosotros de Villafranca. A todas las asociaciones de mujeres, gracias por estar aquí de antemano, gracias por vuestro trabajo, por ese trabajo que vení desarrollando durante todo el año. Gracias a la presidenta de la Federación Comarcal de Asociaciones de Mujeres, a Paki, a toda su junta directiva, y también dar las gracias a la ponente del día de hoy que vamos a tener con nosotros, Aurora, que como vais a ver posteriormente, va a hacer una ponencia extraordinaria que va a titular Ante la violencia de género, tolerancia cero. Y por último, pues dar la bienvenida y las gracias a nuestra delegada, a las representantes de la Junta de Andalucía en el área de salud, de redactar social y de políticas sociales en Córdoba y provincia, María Isabel. Gracias por estar con nosotros, porque con tu presencia se pone de manifiesto la importancia que tiene para la Junta de Andalucía, la prioridad que es para el Gobierno de Andalucía, todo lo que son políticas de igualdad, políticas para luchar contra esta lacra, que es la violencia de género, que como todos sabemos, además este año tiene unos datos excesivos para el trabajo que se viene desarrollando. A mí me va a permitir que sí a lo mejor sea un poco más profundice en el trabajo que venimos desarrollando en la mancomunidad y que a lo mejor no me quiero alargar mucho, pero sí que es suficientemente importante el trabajo que venimos desarrollando. Yo sí quisiera resaltar el día de hoy, en esta jornada, en el 25 de noviembre, día contra la violencia de género, quisiera resaltar el trabajo que venimos desarrollando desde nuestra mancomunidad, la mancomunidad del Alto Guadalquivir, y en ese trabajo la importancia que tiene para nosotros todo el tejido asociativo impulsado por vosotras, por las asociaciones de mujeres de todos y cada uno de los municipios. No hay que olvidar, porque así lo pone de manifiesto nuestra historia, el importante papel que habéis jugado en todos y cada uno de los momentos importantes, ese movimiento social que siempre habéis hecho las mujeres para conseguir importantes retos, importantes conquistas en todo lo que concierne a los derechos políticos, a los derechos sociales y a los derechos civiles. Cuando lo habéis propuesto, vuestra movilización ha hecho esas grandes conquistas de las que hoy podemos disfrutar y las que además con vuestro trabajo y con vuestra reivindicación no podemos permitir dar ni un paso atrás, no nos podemos permitir el lujo de dar ni un paso atrás. Yo pido que vuestro tejido asociativo, el de nuestras mujeres, siga siendo aún en el día de hoy, en los tiempos que corren, más participativo si cabe y más reivindicativo. Vuestra lucha debe ser constante, porque como decían, no nos podemos permitir el lujo de dar ni un paso hacia atrás en las conquistas que nos propusimos, en la historia que venimos recorridas desde hace tantos y tantos años y que muchas de vosotras habéis participado de manera activa, sobre todo las que hoy nos acompañáis y sois mayores. ¿Os recordáis? Bueno, que hicimos ya este año un acto importante en Cañete de las Torres, donde muchas de vosotros estuvisteis con la Mancomunidad y con la Federación de Mujeres, que fue para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que también nos acompañó nuestra delegada, y donde también tuvimos una jornada importante, reivindicativa, y donde, como digo, se puso en valor el trabajo que venimos desarrollando. Yo quisiera trasladar este trabajo de manera muy expuesta. Sabéis que en la comarca nuestra, en nuestra Mancomunidad, tenemos a vuestra disposición el Centro de Información a la Mujer, con dos técnicas extraordinarias, a las que tengo que dar la enhorabuena y animar en su trabajo, a Paqui y a Aurora, que muchas de vosotras conocéis, que trabajan de manera estrecha, continuada, con la Federación de Mujeres y con todas y cada una de las asociaciones de mujeres de nuestra comarca, y ellas son las que nos reivindican a los alcaldes de todos y cada uno de los municipios la inquietud y las necesidades que vosotras les hacéis llegar. Pues ese trabajo es un trabajo que tiene sus frutos y que nace de la coordinación de otros agentes que participan en este proyecto, en este Centro de Información a la Mujer, que, como todos sabéis, es un programa del Instituto Andaluz de la Mujer, es un programa que pertenece a la Junta de Andalucía. Gracias, delegada, por mantener el Centro de Información a la Mujer. Ese es el esfuerzo que estáis haciendo, que no es fácil, que vimos en algún momento peligrar este servicio que ofrecemos para nosotros tan extraordinario y que, lógicamente, no podríamos estar hoy aquí hablando de lucha contra la violencia hacia las mujeres, para luchar con las mujeres víctimas de violencia de género, si hablamos de que no tuviésemos este Centro de Información a la Mujer. Y, como digo, en coordinación con el juzgado de nuestra comarca, en coordinación con los trabajadores sociales de los centros de salud de nuestros municipios, en coordinación con los servicios sociales municipales, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nuestras policías locales, pues, conseguimos trabajar y en esa coordinación nos hace que nos lleguen los casos, el mayor número de casos que tenemos en nuestra comarca. Yo quisiera destacar dentro de este trabajo que desarrolla el Centro de Información a la Mujer un proyecto muy novedoso y pionero, un proyecto que solo tiene la Mancomunidad del Alto Guadalquivir, delegada, que no hay en otras Mancomunidades de nuestra provincia, que es la tramitación de terminales de teleasistencia móvil para mujeres víctimas de violencia de género. Hemos tramitado, al día de hoy, 50 de esta teleasistencia móvil con muy buenos resultados. Yo me siento orgulloso de que nuestras técnicas hayan conseguido poner este programa en marcha y que, además, seamos líderes en la provincia de Córdoba y que sean ya otras Mancomunidades las que estén consultándonos para poder llevarlo a cabo. Como digo, son 50 tramitaciones las que hemos hecho de terminales de teleasistencia móvil. Otro punto de los que venimos trabajando durante todo el año, que seguro que muchas de vosotras conocéis, es también la ayuda que tramitamos de la RAE, que, como todos sabéis, es la renta activa de inserción, que no deja de ser una prestación por desempleo para las mujeres víctimas de violencia de género y que, en lo que va de año, también quiero trasladarlo a hacer un número de 24. También trabajamos, entre otros recursos, en este proyecto para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género, como es el programa Cualifica, que sabéis que es un programa formativo, que además está retribuido y en el que este año hemos derivado a cuatro mujeres de la comarca. Además, también hemos tenido atención psicológica individual para 30 mujeres también de nuestra comarca, que hemos derivado en la colectiva ocho mujeres. Y también trabajamos, como ha hecho referencia la alcaldesa, como es algo tan importante que son nuestros niños y niñas, que es un pilar fundamental de las familias que sufren esta violencia de género. Y hemos derivado a cinco menores de nuestra comarca y también, dentro del Fondo de Garantía Alimentaria, hemos abierto diez expedientes. Por los datos que os doy, que son datos reales y están tramitados, como digo, a día de hoy por el Centro de Información de la Mujer, de nuestra más comunidad, pues bueno, pone de manifiesto que nosotros, en una comarca tan pequeñita como la nuestra, no es muy grande, somos algo más de 40.000 habitantes, esto existe, existe, por desgracia la violencia contra las mujeres, en nuestras familias, en nuestro entorno más cercano y debemos ser lo suficientemente activos y en el momento que veamos, que notemos alguna circunstancia excepcional, pues ayudar a ese familiar, a esa persona que está cercana a nosotros para que podamos, como digo, echar una mano. Antes decía, cuando le damos el manifiesto, esto va por vosotros, por los políticos. Es verdad que tenemos una gran responsabilidad, mucha, la mayoría recae sobre nosotros, pero esto es un trabajo colectivo, de todos. Yo soy alcalde de Villafranca y tengo la responsabilidad de que las cosas vayan lo mejor posible en mi pueblo, pero si no fuera por la participación activa de todos los villafranqueños que me hacen llegar sus inquietudes, por sus problemas, sus necesidades, pues había cosas que no sabíamos o en las que podríamos, seguro, por cometer errores, que ya los cometemos de por sí, pero es fundamental, fundamental vuestra ayuda, la ayuda de las mujeres y hombres de todos y cada uno de los municipios y sabéis que los tenéis a vuestra estera disposición. Bueno, pues, este dato de los que hablaba hace que nosotros hemos tenido en total unas 788 consultas jurídicas, fijaros qué cantidad, de las que 68 en total a día de hoy han sido de violencia de género. Yo creo que son números escalofriantes, números con los que no podemos seguir permitiendo que en años sucesivos esto pueda ocurrir. El otro día estaban diciendo miembros del gobierno de España, bueno, este año parece que las cifras son 45 mujeres asesinadas, y decían, el dato es menor que el año pasado. Ese es el consuelo de alguien que se conforma con algo. No puede haber números ni uno. No es el 45 menor. Esto es una auténtica masaje. Y mientras no nos concienciemos de eso, difícilmente podremos poner política o podremos llevar adelante proyectos que den, pues, muchos mejores resultados, como digo, que algún día nos encontremos no teniendo esta jornada, sino celebrando la reivindicación de la mujer en otras parcelas tan necesarias. Yo nunca, cuando me habéis oído, me he cansado de decir lo importante, como decía, que es la implicación en la lucha contra la violencia de género de la ciudadanía. No hay que tratar la violencia de género como un acto individual que pasa a otras personas, que pasa a personas concretas, ¿no? Como decía, esto es un problema colectivo, es un problema social. Y además, como también os decía anteriormente, es un problema de Estado. Y como tal, los responsables tienen que hacer lo suyo. Yo, desde aquí, lo que quiero promover es el rechazo social de todas las formas de violencia contra las mujeres y alcesismo por su base ideológica. Y, como decía anteriormente, no podemos permitir ningún tipo de silencio, porque el silencio, al final, nos hace cómplices. Y no podemos ser cómplices de ninguna muerte, de ningún asesinato. Tenemos que ser proactivos en esta lucha en la que todos estamos inmersos. Y, desde luego, en nuestra comarca, lo que no queremos es que la lucha de la violencia de género sufra ni un retroceso, como decía. Por lo que, desde aquí, y para finalizar, lo que exijo y lo exijo en voz alta y clara, y se lo exijo al Gobierno Central, al Gobierno de España, es que devuelva la prioridad a este asunto. Que se vuelva a priorizar como se han hecho en otras ocasiones. Por lo que, de aquí, exijo y pido que volvamos a recuperar el presupuesto que teníamos en política de igualdad, en política de mujer. Y que haya una apuesta real por la sensibilización social y la educación, que es fundamental, es fundamental atacar este problema desde la base y no poner remedio cuando ya no hay solución para el mismo. Y esto no se puede conseguir si desmantelamos, como estamos haciendo, la red primaria de atención. Si queremos desmantelar estos organismos que tenemos de ayuda inmediata para las familias y mujeres de nuestros municipios, si no hay presupuesto para los ayuntamientos, pues, lógicamente, difícilmente podremos ayudar a esas mujeres víctimas de violencia de género y al final las mujeres de nuestros municipios se verán solas y tendrán que salir solas de esta situación. Yo, perdonad que me haya extendido, pero quería hacer especial hincapié en el trabajo que desarrolla la Mancomunidad. Quiero que se lleve la idea clara la delegada, aunque lo sé, porque si no, no seguiría apoyando nuestros programas y nuestras actividades, como digo, tan importantes el tener Aurora y Paki día a día en colaboración con las asociaciones de mujeres, en colaboración con todos los colectivos, con vosotras a nivel particular y con algo que, con un proyecto muy bonito que comenzamos hace algún tiempo, que fue el trabajar aún más unidos ese corazón, esa iniciativa de comarca real de todos juntos de los ocho municipios que hay en la Federación de Asociaciones de Mujeres de nuestra comarca, que lidera Paki y que como sabéis pues renovó, yo creo que fue en el mes de junio o julio, se renovó la Junta Directiva y que a mí me consta con una ilusión y con una gana de seguir para adelante tremenda. Yo sí, nada más que decir os animo a que os acerquéis a nosotros que de verdad que no quede ninguna mujer sin dar ese paso, a mí me ha ocurrido en alguna ocasión y os voy a ser muy sinceros, me ha ocurrido en que alguna mujer se ha podido acercar a mi alcaldía, hablar con su alcalde a contarle ese problema. Pero cuando acaba la conversación le dice a su alcalde pero yo no quiero hacer nada, yo solo quiero que tú lo sepas. Y yo le digo eso no puede ser, no puede quedar en mí, solo en mí. Yo te lo cuento a ti, me desahogo contigo, pero yo quiero seguir igual. Eso no puede ser, eso no puede ser. Además, en la conversación que mantenemos, claro, yo le digo y a mí no, me puede, sobre mí no puede recaer esta responsabilidad y ya no es la responsabilidad que puede recaer sobre mí, en mi persona y que queda en mí, sino que tú no puedes seguir así. Eso fue una conversación yo creo que de las más importantes que yo he podido tener en los años que llevo de alcalde, por suerte esa mujer dio el paso y hoy una mujer feliz y con mucha vida por delante, una mujer ya con una edad avanzada. Decía, yo ya aguanto porque yo ya son tantos años, no, tú no puedes aguantar, hoy hay una mujer muy, muy, muy feliz, muy feliz, además está más joven, se le han quitado la boca de la cara, tiene 20 años menos y me da una alegría cuando la veo, me da una alegría, es verdad, y esas son de las mayores satisfacciones que yo me voy a llevar como alcalde de Villafranca, el haber ayudado a esa mujer, a su hijo, a su familia, porque al final no se sufre, como digo, el entorno más cercano que es cómplice de esa situación degradante, esa situación difícil de tanto llanto, de tanto sufrimiento, como digo, no lo permitáis, no lo permitéis porque si todos trabajamos en este sentido, cualquier día podremos aplaudirnos y podremos sentirnos orgullosos, satisfechos de todo el trabajo que hemos hecho. Gracias a todas por venir y espero que la jornada sea una jornada bonita para todos. Muchas gracias.